Se que tu mirada choca con la mía dejando un vacío Que muchas veces trate de unir tu cuerpo con el mío Ay, lo sé, también lo sé Se que yo no puedo estar ni un minuto más enfrentando a la soledad Y trate de buscarte en otros cuerpos y no hay nada Ay, lo sé, te juro lo sé Tú me haces falta Cuando a veces trato de buscarte y vas a hacer la cama Cuando a veces me he desvelado esperando tu llamada Tú me haces falta Oh, tú me haces falta Tú me haces falta Cuando a veces trato de buscarte y vas a hacer la cama Cuando a veces me he desvelado esperando tu llamada Tú me haces falta Oh, tú me haces falta También comprendo Que muchos problemas de los que tuvimos fue por ignorancia Y también tengo que aceptarte que una vez te fui infiel Ay, perdóname Ay, perdóname Mi vida, perdóname Tú me haces falta Cuando a veces trato de buscarte y vas a hacer la cama Cuando a veces me he desvelado esperando tu llamada Tú me haces falta, oh tú me haces falta Tú me haces falta, cuando a veces tú me buscas y me sales en la cama Cuando a veces me desvelo hago esperando tu llamada Tú me haces falta, oh tú me haces falta Hay mujer que cambia Marte bajo las noches La luna alumbrando, el mar del sereno y nosotras en la arena Hay mujer que cambia Marte bajo las noches La luna alumbrando, el mar del sereno y nosotras en la arena En la arena Tú me haces falta Tú me haces falta Cuando a veces trato de buscarte y no estás en la cama Cuando a veces me desvelo hago esperando tu llamada Tú me haces falta 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 Cuando a veces trato de buscarte y no estás en la cama Cuando a veces trato de buscarte y no estás en la cama Cuando a veces me desvelo hago esperando tu llamada Tú me haces falta 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 Gracias por ver el video.